¡Qué bien, dijeron el hombre, al revés de esas conductoras! ¡Bienvenido el señor Mauricio Herrera, nuestro siguiente paciente el día de hoy! Señor Mauricio, ¿cómo se encuentra usted? Me encuentro, este, bien. Bien acompañado, dígalo Mauricio, bien acompañado. ¿Quién me habla? ¡Ay, una vieja amiga! Carmen, que nos viene a visitar el día de hoy, me avisó. Don Mauricio, ¿cómo ve? No sé, yo veo muy bien. Espero que nada más nos lleve. Yo no veo bien, pero le tengo una pregunta. Dígame. Yo quiero que sepa, ¿qué tanto miedo le daría que acabara con cierto miedo? ¿Que acabara con cierto miedo? Acabaría con mi vida. ¿De plano? Sí, no, y de frente. Es simpático, ¿eh? Gracias, es simpático. Viniendo de ti, mejor. ¿Por qué acabaría con su vida? Porque he vivido toda la vida de con cierto miedo. Toda la vida con cierto miedo, desde que lo escribí y lo hice, es para mí un... es parte de mi vida. Es parte de mi vida. Señor Mauricio Herrera, gracias por estar en esta terapia, aquí con nosotros en el diván, con la psicóloga Neth Kuburu y la psicóloga Laura G. Con 61 años de trayectoria, mi querido Mauricio Herrera. Cuénteme, de todos los proyectos en los que ha participado, ¿cuál es el proyecto de su vida? ¿El proyecto de mi vida? Diga la verdad, Mauricio, diga la verdad, ¿eh? Si me das tu dirección, lo podría yo decir. Me quieren esplumar, me quieren esplumar. ¿Cuál es el proyecto de mi vida? Pues seguir viviendo y seguir disfrutando de esta maravillosa estancia en el país. Yo me voy. ¿Ya? Sí, lárguen, lárguense. Sí, si quieres seguir, pues no, pues ¿por qué estoy yo, eh? Sí, lárguense. Estaba acalorando mucho. No voy a hacer mi trabajo, no, no se puede, no. Fuera, fuera, fuera. Qué horrible que la muerte te acalore, ¿verdad? No, 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 pero más sano que nunca. A ver, nos da mello. ¿Sigamos, señora psicóloga? Don Mauricio, sabemos que cuando cantaba con los vocalistas, una vez se cayó en un hueco que abrieron para sacar los micrófonos y siguió cantando, ¿esto es cierto? Claro que sí, fue en el Blanquita en 1960 y algo así. ¿60 y ya llovió? Estábamos cantando muy bien y antes los micrófonos eran muy grandes y había un hueco por donde salía el micrófono. Ajá. Y yo estaba... Y se me fue el pie y me fui de cabeza, me fui todo, todo el pie se me fue por el hueco y fue la única vez que nos aplaudieron. Imagínese. Pero con medio cuerpo afuera siguió. Sí, me subí por el micrófono con mucho cuidado y seguimos cantando. No suspendió el espectáculo, debe continuar. El espectáculo de Chumas Bone, como dice Donald Trump. Eso. No, no, no. Dicen que cuando canta se le empiezan a ocurrir letras que no tienen nada que ver con la canción. ¿Es otro trauma que tenga a lo mejor, quizás? No, es falta de memoria. Así de sencillo, muy bien, qué bueno. Con una familia de artistas, ¿verdad? Que usted tiene y de cómicos. ¿Qué fue el primero que le llegó al corazón? ¿El amor o el humor cuando usted era chiquillo? El humor. El humor y el amor. Bueno, no se puede vivir sin ninguno de las dos. Sí. Es necesario para vivir el amor y el humor. Pero ha vivido más del humor, creo yo. Sí. No, y del amor también, ¿eh? ¡Ah! He sido muy afortunado. ¡Chingüengüencho! No, no, porque me amó mucho. Otra preguntita en esta terapia. ¿Alguna vez ha hecho un papel totalmente dramático? Sí, cómo no, cómo no. ¿Se acuerda? Ah, en la vida real. En la vida real. Ah, en la vida real. No, sí hice con, en la diligencia hice un papel dramático con, precisamente con la doña, es una, la diligencia se llamaba, y le pegaba yo a Blanca Sánchez, que era mi esposa, y era yo un maldito. Un maldito. Dramático. Dramático, muy bien. Bueno, y también un papel en la, este, en la telenovela El Privilegio de Amar, hice un drama porque, bueno, después les platico. Un dramón. Don Mauricio Herrera, cuénteme, en la apuesta, en donde está el tenor, al Pato Castillo se le escapó un gallo, como comúnmente se conoce, ¿verdad? Usted le hizo una broma y él la tomó, pues, no muy a bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, desgraciadamente, siendo dos actores que nos queremos muchísimo, se molestó muchísimo y me regañó cuando íbamos saliendo y me dijo, este, debías, tú has de haber estudiado actuación en las academias básquetes. Y le dije, básquet, tizna, se ha fumado bueno. Ah, usted, ¿por qué? Bueno, que se le salió un gallo. No. No pasa nada. Lo que pasa es que, como yo siempre estoy haciendo humor en las obras, pues, muchos actores están muy concentrados y se desconcentran, me imagino, ¿no? Pero el Pato Castillo es íntimo amigo mío y lo quiero muchísimo y es un gran actor. Señor Mauricio. Dime. ¿Le duele aquí? Sí. ¿Le duele aquí? Sí. ¿Le duele aquí? Y ya no sigas. ¿Le duele aquí? Ay, te saltaste. Ah, ¿verdad? ¿Le duele aquí? Sí. ¿Le gusta nuestro consultorio? Sí, pero no me... Fíjate que no me apoyó donde no me duele. Ah, es que andaba checando. A ver, ¿a quién consideraría un hijo de su madre? ¿Un hijo de su madre? A Freddy. Freddy, el más cabrón. ¿Por qué? Cuénteme. Freddy. Porque estamos haciendo una serie muy bonita que se llama Los hijos de su madre, que a partir del día 14 la pueden conseguir en claro video. ¿Y de qué trata? A ver, ¿de qué trata? Es una familia disfuncional, como son ellos en realidad. Uno es... Uno... Cada quien tiene un padre diferente. La madre es Nora Velázquez, que al rato la van a ver. Y este... Es una familia bastante rarita, de dos hermanos que no se llevan bien. Y a mí me tocó un papel muy bonito porque es un villano, es un piloto. Un villano, un humorista, es muy bonito, ¿no? Muy bien, eso más adelante vamos a platicar, señora Kuru. Sí, lo queremos saber todo. Pues se cierra hasta consultos de esta muy bien de salud, mental, física. Don Mauricio Herrera puede continuar aquí en todo un show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!